¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Esta vez en el segundo episodio de Gamer Riff les voy a enseñar a tocar la canción del juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time, la del templo del tiempo, la canción del tiempo. Ahorita les toqué nada más lo que toca el link en la ocarina, que es el intro de la canción, pero vamos a tocar todo lo que se escucha en el templo del tiempo, ¿vale? Lo que se escucha así como coro, como coro celestial. Entonces, para esto les tengo que decir que igual y ahorita van a ver la tablatura aquí por arriba. Si la ven es porque, bueno, se la puse y porque les voy a enseñar otro video de cómo leer la tablatura. Para los que ya saben leer tablaturas, pues ya nada más siguen eso. Si no, pues yo les voy a enseñar en otro video, ¿vale? Y bueno, si quieren, para empezar les tengo que explicar que aquí vamos a trabajar, les vamos a poner un número a las cuerdas, ¿vale? Entonces la de hasta arriba va a ser la 6, después van a bajar 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Entonces es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso para que les explique qué cuerda tocar y para, y bueno, también para explicarles el traste que deben apretar. En este caso los trastes son las separaciones que están aquí. Y si les digo suelta, pues la tocan suelta. Si les digo 1, tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así, ¿vale? Lo bueno es que para esta tonadita solamente vamos a tocar las cuerdas de en medio, las dos de los extremos no las vamos a tocar, ni la 1 ni la 6. Y los trastes solamente del 1 al 5, ¿vale? Entonces está un poquito facilito. Entonces, bueno, ya he dicho esto, para empezar lo primero que deben de hacer es tocar la cuerda 3 en el traste 2, que es aquí. Y la cuerda 4 suelta. Entonces se empieza así. Ay, perdón, a ver. Y después tocan la cuerda 4 pero en el traste 3. Y esto lo van a repetir dos veces para que suene así. ¿Vale? Entonces esa es la primera parte del intro. Así, así ya se repite dos veces. La siguiente parte tienen que tocar la cuerda 3 en el traste 2. Luego cuerda 3 también en el traste 5. Cuerda 3 en el traste 4. Cuerda 3 suelta. Y cuerda 4 en el traste 3. Entonces ya sonaría así completo. ¿Vale? Entonces ya para terminar con la primera parte, con el intro, lo que deben de hacer es tocar la cuerda 3 suelta. Luego la cuerda 3 en el traste 2. Cuerda 4 suelta. Cuerda 5 en el traste 3. Cuerda 4 en el traste 2. Y cuerda 4 suelta. ¿Vale? Entonces ya esa última parte, ya con todo junto, va a sonar así. Ahí ustedes le van a dar el ritmo, ¿vale? Pero bueno, este es el intro de la canción de la tonadita que se escucha en el templo del tiempo. Al escucharla ahí se repite dos veces. Entonces vamos a tocarla dos veces y después les explico la siguiente parte, ¿vale? Y la siguiente parte que les voy a enseñar suena así, miren. Bueno, va. Para tocar esta parte lo que deben de hacer es tocar la cuerda 4 suelta. Luego cuerda 5 traste 3. Cuerda 4 en el traste 2. Cuerda 5 traste 3. Cuerda 4 traste 2. Cuerda 4 traste 3. Cuerda 4 suelta, ¿vale? Entonces esa primera parte va así. Y la segunda parte va... Que es igual, nada más cambia el final. Entonces tocan cuerda 4 suelta. Cuerda 5 traste 3. Cuerda 4 traste 2. Cuerda 5 traste 3. Y aquí es donde cambia. Cuerda 4 traste 3. Cuerda 3 suelta. Y cuerda 4 suelta, ¿vale? Entonces la segunda parte va así. Y bueno, esta parte junta suena así. Y bueno, lo que sigue ya utiliza las cuerdas de abajo. Entonces primero se los toco y ahorita les digo, ¿vale? Ay, perdón. A ver, ahí va. Bueno, para tocar esta parte lo que deben de hacer es tocar la cuerda 3 en el traste 2. Luego la cuerda 2 en el traste 1. Cuerda 2 suelta. Cuerda 2 traste 1. Cuerda 3 traste 2. Cuerda 2 traste 1. Cuerda 2 suelta. Y cuerda 1, 2 suelta, perdón. 3 y 2 suelta. Entonces va así, chavos. Ay, perdón. ¿Vale? Ya la otra parte es la cuerda 4 suelta. Cuerda 5 traste 3. Cuerda 4 traste 2. Ay, perdón. Y cuerda 4 suelta, ¿vale? Entonces ya todo junto, esta parte tiene que sonar así. Perdón, me equivoqué. Ok, y ya para finalizar la última parte de la canción. Es un poco más rápida, pero pues ahí ustedes le dan el ritmo. Esta para tocar esta parte. Bueno, suena así. ¿Vale? Entonces la primera parte que es la rápida, lo que deben de hacer es tocar la cuerda 4 en el traste 3. Cuerda 4, cuerda 3 suelta. Cuerda 4 traste 2. Cuerda 3 suelta. Luego ya se suben a la cuerda 5 traste 3. Cuerda 4 suelta. Cuerda 4 traste 3. Cuerda 4 traste 2. Cuerda 4 suelta. Entonces esa parte ya sonaría así. Vale, chavos. Entonces ya aprendimos todas las partes de la canción. Vamos a tocarla juntos solo. Y luego juntos con la canción de fondo, ¿vale? Entonces esto tendría que sonar así. Esta parte dos veces. Bueno, ahí me equivoqué. Ustedes no se van a equivocar. Luego ya va. Perdónenme si me equivoco, chavos. Pero pues está un poquito difícil tocar y hablar. No, no es cierto. Pero bueno, entonces así es como deben de tocar esta canción, ¿vale? Y con esto terminamos el segundo episodio, chavos. De esto que se llama Game Riff. Con la canción del Templo del Tiempo. De The Legend of Zelda Ocarina of Time. Entonces, para la próxima les voy a enseñar un video de cómo leer tablaturas. Tablaturas para que sean más fáciles los videos que sigan. Y para que ustedes busquen las canciones que les gusten y las sepan tocar, ¿vale? Ya con leer la tablatura ya sabes tocar muchas canciones. No está tan difícil. Pero pues necesito hacer ese video para que explicarles mejor las siguientes tonaditas, ¿vale? Y para que lo utilicen. Y bueno, entonces eso sería todo, chavos. Me despido. Espero que les haya sido útil esta canción. Y bueno, adiós. ¡Gracias!